Hoy estamos con la persona encargada de LG, que nos va a contar un poco sobre los TVs este año. Muy buenos días, mi nombre es Ángela Araujo de LG Electronics, encargada de la parte de televisión y audio. Este año les quiero mostrar entonces cuál va a ser nuestro portafolio, para que puedan disfrutar. Volvemos a explicar nuevamente todo el tema de la tecnología y la resolución. Estamos familiarizados con la resolución HD, Full HD, y pues recientemente nos hemos vuelto, conocemos mucho mejor lo que es la resolución 4K. Entonces las pantallas tienen resolución HD, Full HD y 4K. El G50 entonces fue un portafolio muchísimo más completo en este año, donde van a poder encontrar pantallas desde 43 pulgadas hasta 86 pulgadas, en tamaños bastante variados y en resolución 4K. Y para poder hablar entonces de la mejora que tenemos y que hemos venido estableciendo durante todos estos años, tenemos también una diferencia en las pantallas. Conocemos las famosas pantallas LED, que son pantallas que necesitan de una unidad de retroiluminación para poder generar la luz y así poder generar el color. Y LG cuenta entonces con las pantallas OLED, que en ocasiones anteriores pues ya habíamos explicado, pero que este año vienen con una mejora para que tengan un mejor contraste, mayor a una que teníamos en años pasados, y que tengan una mejor característica de sonido con el tema del Dolby Atmos. Bueno, ¿en qué cambia el Dolby cuando se compara con el Dolby Atmos? Bueno, en el caso de sonido en este momento, hablando de Dolby Atmos, cuando nosotros escuchamos el televisor comunicorriente, el sonido sale en una sola dirección, es decir, no hay diferenciación de los espacios o de los objetos en sí. Dolby Atmos nos brinda esta oportunidad. O sea, la metadata del sonido viene especificando cuáles son las ubicaciones y cada uno de los objetos que tenemos dentro de la imagen que estamos viendo. ¿Qué nos va a permitir eso? Que vamos a tener una sensación mayor a 360. Es decir, que vamos a sentirnos dentro de esa misma imagen. Esa es una de las mejoras. Y pues en el tema de HDR, que es algo que ya habíamos hablado antes también, el HDR, pues seguimos trabajándolo con Dolby Vision, con HDR10, que es el genérico. Y pues este año viene algo que se llama HLG, que es un nuevo formato en el que vamos a poder eventualmente recibir señal en 4K HDR a través de una señal de televisión. Buenísimo. Y acá vemos el último televisor, ¿no? Este es el mejor televisor que hemos traído a Colombia realmente. Es una pantalla sobre vidrio. Si pudieran verlo, es realmente delgado. Son más o menos tres tarjetas de crédito. Y se puede ver también la parte del vidrio, como solamente el panel está sostenido sobre él. Es resistente. Viene con un tipo de barra de sonido incorporado, por decirlo así. Un diseño exclusivo que hace que se vea muchísimo más minimalista y más bonito, pues acompañado con todas las características que ya tiene los lensos de la calidad de imagen, hace que sea el mejor televisor. Ángela, este año hemos hablado de que en el control existe ya un acceso directo a Netflix y a Amazon Prime. Eso quiere decir que los colombianos y los latinoamericanos vamos realmente a vivir el streaming. Lo vamos a vivir, ya lo estamos viviendo. Hemos hablado con nuestros partners, como son Netflix, y han demostrado que realmente Colombia ha sido uno de los países que más ha crecido. De hecho, yo creo que estamos entre los tres más importantes en Latinoamérica para el mercado de Netflix. Y este año, entonces, queremos hacerle la vida más fácil al consumidor con un solo botón para que pueda acceder directamente a su aplicativo de Netflix o a Amazon, que lo hemos tenido en nuestras plataformas desde el año pasado y pues que queremos darle muchísima más fuerza con el contenido que traen en este año. Bueno, y hablábamos también de tener unas búsquedas relacionadas al contenido que se está visualizando. ¿Eso cómo se llama y en qué tipo de televisor se ve? Todos nuestros televisores cuentan ahora con la plataforma WebOS 3.5, todos los 2017. Esta función se llama Magic Link. Lo que nos va a permitir es arrojarnos búsquedas en YouTube del contenido que estamos viendo actualmente. Entonces, cuando tú apuntas al televisor, te va a salir en la parte superior un pequeño botón y con él simplemente al darle clic te va a arrojar la búsqueda de lo que estás viendo que tenga relación con él. ¿Qué nos va a ayudar a hacer esta función? Va a ser muchísimo más fácil buscar, es decir, estamos viendo una receta o estamos viendo algo de comida. Entonces, la función nos va a permitir ver recetas similares a lo que estamos viendo en el televisor. Buenísimo, o sea que además de la voz, ahora tengo pues el contenido relacionado con lo que estoy viendo en ese momento. Exacto, va a ser un poco más fácil el uso de nuestro televisor. Perfecto, muchísimas gracias Ángela. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!